La Habana, siempre La Habana, poseedora de un inagotable caudal de historia, cultura y tradición, La Habana es una de las ciudades más encantadoras del mundo. Descrita por la pluma de famosos viajeros, pintada por artistas notables, refugio de grandes nombres, la antigua ciudad abunda en leyendas que se resisten al paso del tiempo. De carácter cosmopolita y gente alegre como ninguna, en ella se cuece, a la sombra de fabulosos espacios urbanos, un ajiaco de sabores legendarios y tradiciones mestizas que la convierten, sin duda alguna, en una marca exclusiva. El centro histórico conocido como La Habana Vieja, goza hoy la distribución de patrimonio de la humanidad que otorga a la UNESCO, incluido su antiguo sistema de fortificaciones, ubicados a ambos extremos de la bahía. La Habana Vieja La Habana Vieja Recorrer las calles de La Habana se convierte en la ocasión ideal para transitar por un escenario en el que se corrobora un impresionante eclecticismo de los estilos arquitectónicos más reconocidos, junto al encanto de calles adoquinadas, plazas, fortalezas, iglesias, fuentes y paseos que almacenan los pasos de la memoria. La Habana Vieja pocas ciudades tienen el privilegio de expandir sus márgenes hacia hermosas playas y marinas en las que puede practicar los más variados deportes náuticos. Hacia el este se encuentran Santa María y Jibacúa, entre otras. Por su parte, el Parque Lenin, Expo Cuba y el Jardín Botánico garantizan una excursión feliz por un escenario de gran belleza natural. Posee además una industria de eventos provista con todas las facilidades en instalaciones y equipamiento modernos que asegura el éxito de cuanta cita profesional se realice en La Habana. Complementan la oferta una excelente red hotelera y extrahotelera que gozan de amplia variedad y calidad en los servicios. La Habana Vieja La Habana Vieja La Habana Vieja La Habana Vieja Las opciones culturales abarcan todas las manifestaciones del arte y el deporte entre otros. La Habana Vieja 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 Todo este universo de posibilidades únicas donde la magia de una cultura hace estallar la alegría de vivir, convierten a la Habana Vieja La Habana Vieja mil veces privilegiado para el disfrute y el engrandecimiento de lo humano. La Habana Vieja 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 La Habana Vieja